Los viñadores de Cerro Negro, nos vamos con las danzas que tiene el Club de Hueca Aurora de Quillón. Para que ustedes sepan, ellos son unas alegorías las que ellos presentan para poder mostrar el trabajo que han realizado durante todo. Si te me olvidaste, mi vida me volviste a querer, mi vida me volviste a querer. A lo que me he desecho, mi vida no me lo puedo a poner, mi vida me hiciste, me olvidaste, y con nuevos amores me has olvidado. Mi vida me volviste a querer, mi vida me ha robado, si con nuevos amores me has olvidado, me has robado y si me devolviste. Un corazón partido, un alma triste, anda me devolviste, un alma triste. ¡Bien! Hacemos la alegoría a la cueca que representaron los danos. Ahora vamos a invitar a los varones que nos hagan su presentación. Un gran alegoría a la cueca, nuestra danza nacional.